Una palabra, una mirada, tan solo un gesto busco de ti Una sonrisa, de esas que hablan, que hacen sentir cosas que no me atrevo a decir Una señal, que le repita mi esperanza, que puedas notar, y que ese hombre te ama Porque soy, enamorado por primera vez, sintiendo cosas que nunca pensé Buscando formas para acercarme, pero no me ves Que soy, imaginando tu piel con mi piel, los dos amándonos sin timidez Soñando solo con que llegue el día y que tú me digas Te amo también Una sonrisa, de esas que hablan Que hacen sentir cosas, que no me atrevo a decir Una señal, que le repita mi esperanza, y que puedas notar, y que ese hombre te ama Porque soy, enamorado por primera vez, sintiendo cosas que nunca pensé Buscando formas para acercarme, pero no me ves Que soy, imaginando tu piel con mi piel, los dos amándonos sin timidez Soñando solo con que llegue el día y que tú me digas Te amo también Mami La chica es toda noche, pero no me ves Ya Soy azul Báil, mi cuña Chica Para que vean que También canto cosas románticas Para Para Báil, mi cuña Báil, mi cuña